No, no, no. ¡Gracias! 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 Ay, ay, ay ¿Te pasa un trago de la gay? Por eso no me viene de esta hora ¡Gracias! 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 ¡La marca, ¿ya mía? Rodri con marca, ¡Franciu Libre! ¡Franciu Libre! Buenas, buenas, bienvenido. ¡Dale, dale, presioná! ¡Dale, dale, dale! ¡Jami, tirate un poquito para la izquierda! ¡Búscalo, búscalo! ¡Anda acá! ¡Búscalo, búscalo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, eh, pasa! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! Chami, mirate un poquito de tensión, porque ya Franco no te dio la cocina. Porque recién cuando vinieron para acá, me salpicaron un poquito de pastito. Ves que quedó sucia ahí al borde. Esperen, lo voy a limpiar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!